¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente nacer bajo el signo del dragón de agua en el horóscopo chino? Este místico animal no es sólo un símbolo de fuerza y grandeza, sino que su elemento, el agua, aporta un toque especial de flexibilidad y sabiduría que lo hace único. Si sientes que hay una energía poderosa y magnética en tu vida, es posible que el dragón de agua esté influyendo en tu destino. En el horóscopo chino, el dragón es el único animal mitológico y su presencia en la astrología simboliza el poder, el éxito y la protección. Los dragones de agua son conocidos por ser más calmados y reflexivos que sus contrapartes de otros elementos. Mientras que un dragón de fuego puede ser impulsivo y apasionado, el dragón de agua tiene la capacidad de adaptarse a las circunstancias, fluyendo como un río que nunca deja de moverse. La combinación del dragón con el agua crea una personalidad carismática y sabia. Estos individuos tienden a ser grandes líderes, pero también saben escuchar y considerar diferentes perspectivas antes de tomar decisiones importantes. Su intuición es uno de sus mayores dones, permitiéndoles anticipar situaciones y encontrar soluciones creativas a los problemas. Además, el agua les otorga una sensibilidad emocional que los conecta profundamente con los demás, lo que los convierte en personas comprensivas y empáticas. En la práctica, las personas nacidas en el año del dragón de agua destacan en profesiones donde se requiere tanto liderazgo como creatividad. Son excelentes en campos como el arte, la política o el emprendimiento. Su capacidad para motivar e inspirar a otros los convierte en líderes naturales, pero siempre con un toque de humildad y sabiduría. Si quieres potenciar la energía del dragón de agua en tu vida, concéntrate en cultivar la flexibilidad y la empatía. Practicar actividades como la meditación o el yoga puede ayudarte a equilibrar tu energía y a mantener la calma en situaciones desafiantes. Ahora que sabes más sobre el dragón de agua, ¿cómo crees que su energía puede influir en tu vida? Comparte tu experiencia y descubre cómo esta mítica criatura puede ayudarte a alcanzar tus metas.